La cofradía de Nuestra Señora de Monserrate de Orihuela presentó el pasado viernes por la noche un sello que ha emitido correos para conmemorar la coronación canónica de 1920 de la patrona de Orihuela. La presentación del sello de la patrona de Orihuela tuvo lugar en la Sala Museo de San Juan de Dios en el transcurso de una mesa redonda organizada por la cofradía que preside Antonio García Molina. Una mesa redonda titulada Las cofradías de patronas, pasado, presente y perspectivas de futuro. Dentro de los actos de conmemoración del aniversario de la coronación canónica, la archicofradía ha conseguido que la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos emita un sello conmemorativo de este aniversario de la coronación canónica de la Virgen, que ha sido editado por la Real Casa de la Moneda Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. El sello tiene valor postal y comercial, por lo que puede ser utilizado para enviar cartas. En él se incluye la imagen de la patrona luciendo la corona que fue realizada a semejanza de la que le fue impuesta canónicamente en su primera coronación canónica en 1920. En la mesa redonda que tuvo lugar el pasado viernes participó el vicepresidente de la Hermandad de los Caballeros de la Fuensanta, la patrona de Murcia, Manuel Ramón Garre, quien explicó las peculiaridades de la patrona murciana. La Virgen de la Fuensanta, pues los que venan por ella, pues son la corte de honor, las camareras y los caballeros de la Virgen de la Fuensanta. ¿Cuál es nuestra principal misión? Pues nuestra principal misión es custodiar la imagen, velar por ella, hacer guardia delante de ella y estar pendiente, pues en todos los traslados de ida y venida, porque la Virgen esté siempre acompañada de alguno de sus representantes. Pero sin lugar a dudas el cariño más grande es cuando Murcia la recibe, porque es una cosa que es apoteósica. También en esta mesa redonda, titulada Las cofradías de patronas, pasado, presente y perspectivas de futuro, participó José Antonio Simón, presidente de la ilustre mayordomía y cofradía de Nuestra Señora del Carmen, patrona de Cox. Él fue quien explicó los orígenes de la devoción de la Virgen en Cox. Los orígenes de la devoción a la Virgen en Cox no son precisamente, aunque la gente, la mayoría no lo saben, no son de la Virgen del Carmen. La devoción en Cox a Santa María se remonta a la época de hace unos 700 años o más, a la misma época que la Virgen de Monserrate aquí en Orihuela. Son vírgenes de aquellas sedentes, medievales, que aparecen después de la Reconquista. Y en Cox es fruto de una leyenda fantástica, una leyenda de una aparición y un hallazgo de imagen también. Y era María Santísima de las Virtudes, que se veneraba en una ermitita, en un oratorio que había a extramuros del pueblo, fuera ya del lugar. Gracias.